La última vez que Saúl El Canelo Álvarez y Caleb Plant compartieron escenario en una conferencia de prensa, intercambiaron insultos y golpes que dejaron a Plant con un rasguño significativo que sangró debajo de su ojo derecho. Los campeones de peso supermediano estaban mucho más reservados el miércoles en el NBN Run, donde se reunieron para su última conferencia de prensa, antes de su pelea de unificación por el título de peso supermediano de 12 asaltos y 168 libras el sábado por la noche. No se les permitió encontrarse cara a cara, porque sus manejadores estaban preocupados de que esto condujera a otra confrontación física solo tres días antes de la fecha programada para enfrentarse en un evento principal de Showtime en Pay Per View. Aunque esa vez hubo mucho menos drama, el invicto Plant entregó un mensaje directamente a la superestrella mexicana cuando fue su turno de hablar. No queda mucho tiempo y realmente no queda mucho por decir, así que lo haré breve y conciso. Antes de esta pelea, Canelo dijo que los mexicanos no se joden. Bueno, es bueno saberlo, porque de donde soy tampoco nos jodemos. Entonces, el sábado por la noche, asegúrate de sintonizar la pelea. Verás al primer campeón indiscutible de peso supermediano de todos los tiempos. Esto es historia y lo estás mirando y su nombre es que Ile Plant, manifestó el monarca de la FIB. Álvarez, de 31 años, y Plant, de 29, lucharán por convertirse en el primer campeón indiscutible en la historia de la división de peso supermediano. El ganador de su pelea por los cinturones de la AMB, CMB y OMB de Álvarez y el campeonato FIB de Plant también puede convertirse en el sexto campeón completamente unificado en cualquier división durante la era de los cuatro cinturones del boxeo. Salvo un empate, el ganador de Álvarez Plant, se unirá a los medianos retirados Bernard Hopkins y Jermaine Taylor, los pesos Welter Jr., Terence Rafford y Josh Taylor, y el peso crucero Oleksandr Jusik, como los únicos boxeadores que se han ganado esa distinción.